¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a nuestro canal Sí, hoy no es martes, es jueves, ¿y eso qué significa? Pues que tenemos nueva sección A partir de ahora, todos los jueves tendréis vídeo Y los vídeos de los jueves serán sobre manualidades Ya os dijimos que nos encanta hacer manualidades Cosas con los niños, con cosas que tenemos por casa Cosas que creemos que no pueden ser útiles Pues les vamos a dar una utilidad Lo hacemos con mucha ilusión Esperamos que a vosotros os guste Y que podáis hacerlo vosotros mismos en vuestras casas Con materiales que todos tenemos Hoy os traemos algo que os puede ser muy útil, divertido Lo podéis hacer del dibujo que queráis o de la forma que vosotros le queráis dar Un soporte de móvil Nosotros lo hemos hecho con la forma de la Apple Así Es fácil, económico porque son materiales que tenéis por casa O valen poquito dinero en cualquier bazar que tenéis al lado de casa Y útil Nosotros lo hemos hecho con la forma de Apple Os vamos a enseñar cómo lo hemos hecho ¡Veis este vídeo! Empezamos Empezamos Primeramente hemos cogido el teléfono Y hemos decidido coger la imagen de Apple Para ello hemos imprimido De internet una imagen idéntica a la del teléfono móvil Con esto Lo primero que haremos será recortar Vosotros recordad que podéis hacer la imagen que más os guste En este ladito de aquí No lo recortaremos para que no se nos rompa La hojita de la manzana Una vez tengamos lista La plantilla Lo que haremos será Coger un cartón Y pondremos la plantilla que hemos recortado encima Y trazaremos con un lápiz Toda la manzana Intentad que el cartón sea grueso Quedará más rígido el soporte para el móvil Y recortamos el cartón Una vez tenemos la plantilla de cartón hecha Cortaremos nueve cartones más Con un total de diez cartones Cogeremos cuatro cartones Y los pegaremos Nosotros lo hemos pegado con silicona caliente Un placer de una plantilla de cartones Un placer de cartones ¡Vamos! ¡Colera lo que puede lo nuestro! ¡Aquí va a ser! ¡Vamos! ¡Aquí va a ser! Cuando tengáis esos cuatro pegados, cogemos otros cuatro y marcaremos con un lápiz la silueta de medio móvil Luego conectaremos el cargador y marcaremos la mitad del cable Recortamos y pegamos estas cuatro partes Y con los últimos tres cartones marcaremos una señal con los del medio para poder hacer la pestañita para poder pulsar el cable del cargador Cogeremos una regla, mediremos la anchura que tiene nuestro cable y marcaremos con un lápiz el cartón Luego pasaremos una línea hasta abajo a un lado y al otro y recortaremos esa puertecita Una vez tenemos los tres cartones marcaremos con un lápiz el cartón Los tres recortados los pegaremos Esta será la parte trasera donde pasará el cable Bien, una vez hemos pegado esos tres cartones los pegaremos a los cartones del medio Y luego uniremos los cuatro cartones que hemos pegado al principio Aquí cabe perfectamente el teléfono móvil Bien, una vez hemos comprobado que entra bien lo que haremos será decorarla Empezaremos por decorar el contorno de la manzana Para ello cogeremos una regla y mediremos lo ancho de la manzana Cortaremos una tira larga de goma eva con un hueco en medio donde pondremos el molde Luego cogeremos goma eva brillante para decorar las dos caras de la manzana Y la pegaremos con silicona Así Nosotros en un principio queríamos hacer la hojita de otro color Pero al final veréis que al final lo hemos hecho con la misma goma eva plateada En la parte de atrás cortaremos con un cúter con cuidado Lo que será la puertecita donde pasaremos el cable Será una tira a un lado y otra tira al otro lado Y por aquí pasaremos el cable Bien, pues aquí tenéis nuestra manzana de apple Perfecta para cargar el teléfono Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Dejadnos en los comentarios si tenéis otra idea de otra forma O os gustaría que lo hiciera con otro estilo de dibujo Si lo hacéis dejadme en los comentarios que os ha parecido si es difícil o fácil Y para no perderte ningún vídeo de manualidades de todos los jueves Recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte ni un vídeo Y poder verlo en cuanto esté colgado Un besito y hasta el jueves